Todo el esfuerzo por generar razas parte de un querer obtener un perro con ciertas características. Provocando graves complicaciones de salud. El primero en cruzar un labrador y un puro para obtener labraduros lamenta su experimentación. Gente que está vendiendo perros con unos cruces que no deberían darse. El término de razas híbridas es un término más comercial que científico. Y que necesiten de artilugios humanos, a mi manera de ver, no debería realizarse esta práctica. Si una persona compra un ejemplar de estos, está promoviendo una cría irresponsable. Cambiar un poco el paradigma donde la orientación no se da por cuestiones de estética o estatus o razas.